Vean la opinión del senador de la provincia Elías Piña, Adriano Sánchez Roa. Él denunció que cerca de 4.000 haitianos indocumentados trabajan en empresas de seguridad y que por lo tanto portan armas de fuego, lo que según dice es un riesgo para la seguridad del país. Sentenció que el Ministerio de Defensa tiene control de la frontera con Haití, pero que el problema no es la entrada de inmigrantes ilegales, sino la cantidad de haitianos que ya está establecido de manera ilegal en el país. Por ejemplo, la seguridad privada en los guardianes, hay alrededor de 4.000 haitianos, la mayoría ilegales, con escopeta 12 en la mano. Es decir, hay una situación que hay que corregir, pero el problema de la frontera no está ahí ya, es que están adentro. Bueno, él insiste en que hay que sacar a los ciudadanos ilegales, a los inmigrantes ilegales que viven de este lado de la isla. Y por su parte, los senadores Rafael Calderón y Luis René Canán Rojas favorecen que Reinaldo Pared Pérez se mantenga en la presidencia de la Cámara Alta del Congreso, pese al acuerdo político del PLD, en todo caso que procura alternabilidad, como ocurre y lo saben en el Congreso. Otros prefieren esperar que sea el máximo organismo del Partido de la Liberación Dominicana el que defina específicamente qué es lo que ocurrirá allí en la presidencia del Senado. Yo creo que lo más inteligente y prudente en este momento es que continúe la presidencia Reinaldo Pared Pérez independientemente de lo que asuma, si el comité político dice que asuma otra gente, sería otro. Debemos continuar en el Senado de la República con el presidente Reinaldo Pared Pérez porque ha manejado el tema con mucha profesionalidad, con mucho respeto, desde el punto de vista político, interno, hacia los compañeros de toda la corriente de pensamiento. Yo prefiero esperar, yo prefiero esperar, porque hay condiciones muy particulares que no existían el año pasado. Bueno, ahí está. Recordemos que en la Cámara de Diputados la situación pareciera estar clara. El acuerdo establece que a partir del 16 de agosto la presidencia de la Cámara Baja del Congreso sea de Rubén Maldonado o que Rubén Maldonado sea el presidente de la Cámara de Diputados en sustitución de Lucía Medina.